El saludo para Paulina y César de la estación, padrinos de los novios. Para los festejados de esta noche vamos a bailar temas a ritmo de zapateado, jugo a pangazos, rucar, en acción. El saludo para Paulina y César de la estación, padrinos de los novios. El saludo para Paulina y César de la estación. El saludo para Paulina y César de la estación. Paulina y César de la estación. El saludo para Paulina y César de la estación. El saludo para Paulina y César de la estación. El saludo para Paulina y César de la estación. El saludo para Paulina y César de la estación.